Cuba Información Desde ámbar, labios rojos, pupilas de terciopelo que más que el azul del cielo vende el mundo a los abrojos, cabellera sabachada que en ligera ondulación como velo de crespón cubre su frente tostada, seño que arrece esa arruga abriendo su alma una herida, la realidad de la vida o de su ilusión la fuga, mejillas suaves de raso en que la vida fundiera, la palidez de la cera, la púrpura del ocaso, su boca rojo clavel quemado por el estío, más donde vierte el hastío gotas amargas de hiel, seno en que el dolor habita de una ilusión engañosa como negra mariposa en fragante margarita, manos que para el laurel que alcanzar su genio aspira, ahora recurren la lira, ahora mueven el pincel, doce años más sus facciones, velo ya de honda amargura, la tristeza prematura de los grandes corazones. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo este retrato que hace de la niña prodigio, poetisa y pintora cubana Juana Borrero, ese otro gran poeta cubano del siglo XIX, Julián del Casal, que es a quien le dedico el momento poético de hoy. Julián del Casal, que decir, bueno, de él es ese otro gran pilar de la poesía modernista cubana, junto con José Martí. Julián del Casal nació en 1863, apenas cinco años antes de comenzar la guerra, y murió un 21 de octubre de 1893, un poeta banero, gran poeta cubano del modernismo. De hecho, es la gran figura modernista cubana porque el otro gran pilar, ese otro gran poeta cubano modernista, que era José Martí, estaba por aquellos tiempos viviendo fuera de la isla, y por tanto la influencia dentro del país de un gran poeta modernista precursor del modernismo en Cuba fue, sin duda, Julián del Casal, un hombre que eclipsó con su personalidad toda la poesía de la isla de esa época. Desde luego no hay poeta que brillara en la época que no se alimentara de la sombra y de la estela de Julián del Casal. Un hombre de vida triste, un hombre que nació, un alma europea, sin duda, un hombre que añoraba el frío de Alemania, que soñaba con París, que se sentía mal en Cuba, un alma muy atormentada, decía que el campo cubano, ese verdor del campo cubano, ese verdor que no acababa nunca, y esa belleza del cielo cubano tan azul, le parecía la cosa más aburrida del mundo, que él añoraba otra cosa, añoraba estos cielos grisosos, añoraba la neblina, la niebla, realmente nació en Cuba equivocado. Pero esta alma tan impar y tan compleja, pues desde luego marcó la poesía cubana de la época. Él soñaba con París y curiosamente nunca pudo ir a París, quiso ir, quiso visitar París, pero solo llegó hasta Madrid, no pudo ni siquiera visitar la ciudad de sus sueños. Nos dejó, pues bueno, entre sus libros, por ejemplo, nos dejó un libro de poema que se llama Hojas al viento, que es su primer libro de poemas del año 1890. Nos dejó también otro poema que se llama Nieve, de 1892. Y bueno, nos dejó también un volumen póstumo, Bustos y rimas, de 1893, que es la fecha de su muerte, como decía, murió muy cerca de su cumpleaños, el 21 de octubre de 1893. He traído para leer, bueno, primero un par de sonetos de él y luego, bueno, voy a ir comentando, voy a leer un par de sonetos de Julián del Casal para acercarnos a su poesía. Este que se llama El Arte. Cuando la vida como fardo inmenso pesa sobre el espíritu cansado, y ante el último Dios flota quemado el postre grano de fragante incienso, cuando probamos con afán intenso de todo amargo fruto envenenado, y el hastío con rostro enmascarado nos sale al paso en el camino extenso, El alma grande, solitaria y pura, que la mezquina realidad desdeña, hay en el arte dichas ignoradas, como el alción en fría noche oscura, así lo busca en la musgosa peña, que inunda el mar azul de olas plateadas. También otro soneto muy famoso, todo esto que estoy leyendo son, bueno, pues, monumentos de la poesía cubana, textos muy conocidos. El soneto pompadur. Amo el bronce, el cristal, las porcelanas, las vidrieras de múltiples colores, los tapices pintados de oro y flores, y las brillantes lunas venecianas. Amo también las bellas castellanas, la canción de los viejos trovadores, los árabes corceles voladores, los flébiles baladas alemanas, el rico piano de marfil sonoro, el sonido del cuerno en la espesura, del pebedero, la fragante esencia, y el lecho de marfil, sándalo y oro, en que deja la virgen hermosura, la ensangrentada flor de su inocencia. Y para terminar voy a leer este poema, que es un monumento de la poesía cubana, que se llama Virgen triste, este poema que escribió Julián del Casal en homenaje otra vez a Juana Borrero, con quien tuvo una relación de amistad y amor, una relación de amor-odio, y que prácticamente escribió, escribió Casal después de haber tenido que irse huyendo de la casa de Juana Borrero, porque ella quería matarlo, ya que no lo aceptó como pareja, pues quería matarlo decididamente, es una relación de amor, como se daba en el siglo XIX cubano, entre dos grandes de las letras cubanas. Y Julián del Casal lo que hizo fue, bueno, pues regalarle este poema, que lo escribió en versos raros, en versos de doce sílabas, un poema que después pesó mucho sobre la vida de Juana Borrero, porque Juana Borrero la amaba, y él en este poema dice que ella iba a morir joven, vaticinó su muerte joven, y prácticamente Juana Borrero quería morir joven para que no se equivocara el vaticinio que hizo Casal. Y bueno, pues aquí está, Virgen triste. Tú sueñas con las flores de otras praderas, nacidas bajo cielos desconocidos, al soplo fecundante de primaveras, que avivando las llamas de tus sonidos, engendren en tu alma nuevas quimeras. Astiado los goces que el mundo brinda, perenne desencanto tus frases hiela, ante ti no hay coraje que no se rinda, y siendo aún inocente como Graciela, pareces tan nefasta como Florinda. Nada de la existencia tu ánimo encanta, quien te habla de placeres tus nervios crispa, y temores secretos en ti levanta, como si te acosase tenaz avispa, o brotaran serpientes bajo tu planta. No hay nadie que contemple tu gracia excelsa, que eternizar debiera la voz de un bardo, sin que sienten su alma de amor el dardo, cual la sintió lo jengrín delante de Elsa, y al mirar a Eloisa Pedro Abelardo. Al roce imperceptible de tus sandalias, polvo místico dejas en leves huellas, y entre las adoradas, sola descuellas, pues sin tener fragancia como las dalias, tienes más resplandores que las estrellas. Viéndote en la baranda de tus balcones, de la luna de Nácara los reflejos, imitas una de esas castas visiones, que teniendo nostalgia de otras regiones, ansían de la tierra volar muy lejos. Y es que al probar un día del vino amargo, de la vid de los sueños, tu alma de artista, huyendo de su siglo materialista, persigue entre las sombras del hondo letargo, ideales que surgen ante su vista. Ah, yo siempre te adoro como un hermano, no sólo porque todo lo juzgas vano, y la expresión celeste de tu belleza, sino porque en ti veo ya la tristeza, de los seres que deben morir temprano.